en septiembre de 2013 Mayor Ali publicó el videoclip de su canción Loli junto con la colaboración de Justin Bieber un vídeo musical donde la mayoría de las transiciones se crearon usando colores saturados dándole un resultado muy dinámico este efecto se consigue gracias a un archivo base que consiste exclusivamente en la proyección rápida de los colores que forman parte de la rueda cromática usando este archivo y jugando con los valores de opacidad podrás conseguir este mismo efecto tal y como puedes ver en el ejemplo que vamos a usar en este tutorial quieres aprender a utilizar este efecto y aplicárselo a tus producciones fácilmente consiguiendo un resultado profesional estás preparado vamos a comenzar a realizar desde cero esta transición glitch de color para crear el efecto necesito tener una secuencia por lo tanto vamos a archivo nuevo y seleccionamos secuencia se nos abre la ventana de nueva secuencia y en la pestaña ajustes preestablecido elegimos un ajuste que tenga la resolución que nos interese yo voy a crear el efecto en 1080p por lo que elegiré hdv 1080p a 30 frames por segundo no importa si tu proyecto en lugar de 30 es a 25 frames por segundo el archivo lo vas a poder usar también ya que premiere lo ajustará automáticamente le damos un nombre por ejemplo transición color y pulsamos aceptar como sorpresa te dejaré el archivo una vez terminado para que lo puedas descargar pero quiero que veas cómo se realiza por si en algún momento la descarga falla o eliminan el archivo vamos a crear un vídeo donde cada fotograma cambie de color para ello vamos al panel proyecto pulsamos el nuevo elemento y seleccionamos color mate se nos abre el panel de nuevo color mate con los ajustes de nuestras secuencias por lo que pulsamos directamente en aceptar ahora elegimos el color fíjate que nos muestra una columna con toda la gama de colores vamos a ir creando un elemento mate para cada color que vemos en la columna vamos a empezar por ejemplo de abajo hacia arriba el color rojo se encuentra tanto arriba como abajo voy a dejarlo para el final por lo tanto empezaré con el siguiente empezando por abajo pulsamos en la zona del color que queremos elegir y con el ratón seleccionamos el tono llevándolo a la esquina inferior derecha aquí en este recuadro veremos el color que hemos seleccionado y pulsamos a aceptar le damos un nombre yo voy a usar una numeración para después saber el orden en el que voy a usarlo en la línea de tiempo por ejemplo 01 y pulsamos aceptar en el panel proyecto se nos ha creado el color mate y si lo llevamos a la línea de tiempo podremos verlo en el monitor del panel programa ya tenemos el primer color ahora nos armamos de paciencia y seguimos creando los demás colores para no hacer el tutorial demasiado pesado voy a acelerar el proceso ya tenemos creados 12 colores y a continuación vamos a colocarlo en la línea de tiempo en orden ascendente y con una duración de un fotograma para ello voy a hacer zoom en la línea de tiempo para trabajar mejor y voy a adelantar un fotograma usando por ejemplo su botón correspondiente en el panel programa o usando el teclado nos llevamos el color mate 02 a la línea de tiempo y lo colocamos justo donde tenemos el cabezal de reproducción avanzamos otro fotograma y nos llevamos el color mate 03 y así hasta llevarnos los 12 colores por último avanzamos un fotograma con la herramienta cuchilla cortamos el clip y eliminamos lo que sobra quedando el siguiente archivo para que este archivo nos dure el doble de tiempo vamos a seleccionar todos los clips los copiamos pulsamos la tecla alt y sin dejar de soltar el botón del ratón lo desplazamos hasta donde queramos pegarlo en este caso lo llevamos al final del clic rojo para que comience de nuevo la sucesión de colores ya tenemos nuestro archivo va a ser realizado ahora vamos a exportarlo para poder usarlo en cualquier proyecto para ello vamos a archivo exportar medio en formato elegimos h 264 el nombre de salida por ejemplo glitch color y lo guardaré en la carpeta documento pulsamos guardar voy a desactivar la opción de exportar audio porque no tiene y para terminar pulsamos en exportar ya hemos terminado la primera parte y como te dije te dejaré el archivo que acabo de exportar para que lo puedas descargar en esta segunda parte vamos a ver cómo aplicar el efecto glitch color y para ello tengo un pequeño vídeo clic que he improvisado usando unas imágenes de stock que he descargado de la página videoblog a ver qué también tengo ya importado en mi panel proyecto el archivo glitch color para usarlo es tan fácil como elegir la parte donde queremos aplicarlo por ejemplo en este corte seleccionarlo en el panel programa y llevarlo a la línea de tiempo colocándolo más o menos en el medio del corte pero en una pista superior si lo reproducimos vemos sólo los colores y dejamos de ver la pista inferior pero no te preocupes porque en el siguiente paso es cuando ocurre la magia seleccionamos el archivo de transición y en el panel controles de efectos vamos a modificarle su modo de fusión concretamente vamos a seleccionar diferencia como puedes ver ya tenemos el efecto aplicado recortamos el clic si lo vemos necesario para ajustarlo al tiempo que queramos que dure el efecto y ya lo tenemos terminado al colocarla en el centro del corte hemos creado una transición que se aplica a los dos clics también podemos crear la que se aplique sólo a un clic del corte por ejemplo para la siguiente transición lo voy a colocar a la izquierda del corte seleccionamos el archivo le aplicamos el modo de fusión diferencia y ya lo tendríamos terminado como puedes ver obtenemos el mismo resultado que en el videoclip loli de mayor ali y justin bieber ya por último para terminar voy a aplicar el efecto al final del videoclip y esta vez lo colocaré a la derecha del corte le aplicamos el modo fusión diferencia y de esta forma ya tenemos nuestro videoclip de ejemplo completamente terminado bueno espero como siempre que este vídeo sobre el efecto gliss de color te haya sido de ayuda si ha sido así no te olvides dejar un like y como siempre te digo me encantaría poder leer tus saludos o tu comentario sobre el vídeo seguramente ya tienes en mente un vídeo donde colocar este efecto cuéntamelo en los comentarios suscríbete al canal si te gusta su contenido y compártelo para que más personas puedan unirse a esta aventura un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo